Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yucaite Del cielo una jarita de queso blanco Y al sur una montaña de berro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mapuey Bajar por la colina de arroz graneado Y continúe el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Pinta mi coseche, pitiza alegre Siembra una llanura de patata y fresas Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mapuey Bajar por la colina de arroz graneado Y continúe el arado con tu querer Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que la realidad no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Hidalgo oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños canten este canto Ojalá que llueva café en el campo 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 Ojalá que llueva café en el campo